Tocando Ronda de Dan La avenida meridiana A un ladito esta roqueta Y por encima de la montaña La montañita de Pulserola Con el castillo Torre Baró Eres de toda Barcelona El barrio que más quiero yo Tu gente me enamora Que la trini a mí me mola Tu gente me enamora Lo más bonito de Barcelona Que tienes los colores de mi arco iris Si fueras futbolista Tú serías pichichi Que por tus calles cuando camino Siempre me encuentro con algún amigo Y hacemos circo en el Ateneo Hay el trapecio que mareo Que tenemos casas antiguas Que tenemos casas modernas Que tenemos colores Tenemos parques Y sobre todo tenemos arte Oh 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 La trini tiene tolarte Oh 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 La trini tiene tolarte Oh 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 La trini tiene tolarte Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Que la trini a mí me mola Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Lo más bonito de Barcelona Ay la trini Que tienes los colores de mi arco iris Ay la trini Que tienes los colores de mi arco iris Ay la trini Que tienes los colores de mi arco iris Ay la trini Si fueras futbolista Tú serías pichichi Que por tus calles cuando camino Siempre me encuentro con algún amigo Y hacemos circo en el Ateneo Hay el trapecio que mareo Que tenemos casas antiguas Que tenemos casas modernas Que tenemos colores Tenemos parques Y sobre todo tenemos arte Oh 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 La trini tiene tolarte 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 Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Es que la trini a mi me mola Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Lo más bonito de Barcelona Trini tan Sosnos una gran familia Trini tan De fútbol tú tienes pistas Trini tan Tú tienes mucha frescura Trini tan En tu fiesta de las pumas Y en las tiendas Y en el mercado Que se compra de maravilla Y si tú te pones malo Estarca de la chafarina Trini tan Hay un túnel de terror Trini tan Uy que miedo por favor Trini tan Esto es de la asociación Trini tan De vecinos lo mejor También montan chocolatadas Para cuando una calzotada Y en el casal infantil El juego no viene en mí El juego no viene en mí Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Que la trini a mi me mola Trini tan nova Tu gente me enamora La trini Lo más bonito de Barcelona La trini Ay la trini Que tiene los colores de mi arco iris Ay la trini Que tiene los colores de mi arco iris Ay la trini Que tiene los colores de mi arco iris Ay la trini Si fuera futbolita Tu serías pichichi Trini tan Trini tan Trini tan Trini tan La trini tan Trini tan Que mola Fuera futbolita Tu serías pichichi Vámona Vámona Muy bien Sisi Verde Freya Mi 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 Gracias.